. 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 Piense que no te volvería a ver antes de irme. ¿Cómo ha sido esta etapa en el Señor de los Cielos? Un proyecto sin duda muy exitoso. Maravilloso, la verdad ha sido una experiencia fantástica. Es una serie que está considerada como las series más vistas de habla hispana en el mundo entero. Y hay muchas sorpresas que vienen ahí nuevas. Esta semana causó mucho revuelo Cintia Crisbo porque ya le compartió a todos sus seguidores que ya está pasando la menopausia. Y evidentemente la está pasando muy mal. Yo no se le ha pasado mucho. Yo la veo muy contenta. Cada vez que nos vemos la pasamos súper. Está contentísima porque tuvimos la oportunidad de coincidir en Hijas de la Luna. Nos vemos a cada rato para comer, para conversar, contar cómo van nuestras vidas. Y como muchos medios han hablado de un supuesto romance entre ellos, 20 años después de su divorcio, esto nos dijo de Cintia. Es alguien que estuvo en mi vida y que siempre estará. Y siempre estoy ahí para apoyarla y para que me apoye porque a veces yo también lo necesito. Y voy ahí a llorar a su hombro y ella a veces al mío. Y tenemos una relación muy padre. Cintia es una mujer muy frágil y a la misma vez muy fuerte. Pero quizás esté pasando por alguna etapa, no sé. Pues para las mujeres es todo un tema. Los hombres lo vivimos con la andropausia. Yo creo que ese tema deberías hablarlo con ella personalmente. Yo no sé quién para hablar de eso la verdad. O sea, ¿cómo asumes el tema de que ya no eres el chavito de la dueña, de que ya eres un actor maduro? Yo tendría andropausia. ¿Estás preparado para todo esto? No he sentido los síntomas todavía de la andropausia. A las chavitas hoy en día les gustan mucho los mayores. Hasta hay una canción que se llama Mayores, que la canta Becky G. ¿Cómo lo has sentido tú? Porque a las chavitas de hoy en día la verdad... Estoy muy solo ahorita, la verdad. ¿Solo? ¿Acaso se terminó su matrimonio de 18 años con su esposa cubana, Belmaris, la madre de sus dos hijas? ¿Estás soltero nuevamente? Estoy soltero y sin compromiso y libre. Para todas aquellas me apunto, ¿eh? ¿Desde hace cuánto tiempo, Francisco? Sin compromiso, ¿eh? Tranquilo. ¿Desde hace cuánto tiempo estás? Hace como dos años. ¿Y cómo ha sido esta etapa? Maravillosa. La mejor etapa de mi vida. He vuelto a sentirme libre, tranquilo, relajado, sin nadie que esté pendiente de otro. Sin embargo, ese no fue impedimento para su carrera musical. El tiempo no da para atrás. Para comernos no me tienes que amar. Quiero sentir como tú pienso en el...